Carta de Carmen Carta de Carmen ¿Qué dice la niña? Nada, nada, que lo pasa muy bien Y que tiene muchas amigas ¿Y de su marido? Lo de siempre Que como se pasa el día trabajando en la embajada Pues solo le ve por la noche Mal, mal, mal Una mujer joven y atractiva como ella Sola Y en un país extranjero Déjale al marido esa preocupación ¿No te parece? Una mujer de 25 años Ya casada No se va a encerrar en su casa todo el día Esperando que su maridito llegue de la embajada Lo que te pasa a ti Es que nunca te han preocupado Ni tu esposa ni tu hija No me han dado motivos Razón de más para preocuparte Gracias por ver el día Gracias.